El territorio de la Federación Rusa ha sido atacado a través de un dron de Ucrania, así lo han informado los mismos medios rusos. Se trata de un depósito de petróleo en la región de Oriol, en donde un dron, por supuesto, atacó este depósito de petróleo. Se dijo que el dron Cayón I cayó sobre un objeto no residencial en la zona ferroviaria, así lo dijo el gobernador, y que supuestamente el lugar de la caída fue rodeado y que no hubo víctimas. Pero ahora lo que vemos es que Ucrania atacó esta región rusa y que se escuchó un sonido de un dron seguido de una explosión. Habría sido a las 3.50 de la mañana un dron de las Fuerzas Armadas de Ucrania atacando un depósito de petróleo en territorio ruso. El lugar del incidente tuvo que ser acordonado y, por supuesto, como resultado de un accidente de un vehículo aéreo no tripulado, uno de los tanques de combustible sí salió dañado. Esto simplemente nos dice que los rusos están informando de que hubo un ataque con drones en el Oblast de Oriol, en el oeste de Rusia. Se escucharon sonidos de drones, explosiones y luego un incendio reportable en un tanque con líquido inflamable, según los medios rusos. Este Oblast es un importante centro de oleoductos para la exportación de petróleo y este fue un ataque con aviones no tripulados a Moscú que anteriormente había cerrado aeropuertos y retrasó los vuelos. Por supuesto que ya se sabe que hay un ataque al depósito de petróleo en esta región, como lo han dicho ahora mismo los medios rusos. Por supuesto que en este momento solamente podemos ver cómo se vio una explosión bastante tremenda probablemente en lugares que se decían que no eran residenciales y se han dado varios videos sobre lo que ha sido la destrucción de este depósito de petróleo en lo que sería Oriol. Por supuesto que fueron los bomberos, fueron varias fuerzas allá pero por ahora esta es la información que tenemos. Hubo una gran alarma nocturna en la región de Oriol en la región por supuesto de la Federación Rusa donde se atacó esto y por supuesto la información que hay es que estos drones pudieron destruir este depósito de petróleo y que el fuego está ardiendo de manera bastante intensa. Esto ha sido un ataque en la región de Oriol en la Federación Rusa. Varios residentes han estado hablando sobre el sonido característico de un drone que fue escuchado primero y luego por supuesto una explosión. Así que parece que aquí ha habido un éxito más de lo que serían los ataques de Ucrania dentro de la región rusa. Así que por lo menos ha sido una noche movida en territorio ruso. También Rusia ha atacado varias ciudades con misiles de crucero y Ucrania respondió atacando territorio ruso sobre todo en la región esta de Oriol utilizando drones. Así que de lo que llevan traen y parece que cada vez que Rusia realiza algún tipo de pequeño ataque enseguida Ucrania lo responde. Lo hemos visto ya en varias ocasiones y las fuerzas ucranianas han atacado este lugar. El resultado fue por supuesto un daño en un tanque de gasolina o de petróleo y por supuesto que lo que se ha dicho es que serían unos drones. No se sabe qué tipo de drones podrían ser. Si serían estos drones nuevos que llegan hasta 800 kilómetros pero también podrían ser drones que han sido modificados por supuesto por las fuerzas ucranianas y lo que vemos por supuesto es que claro Oriol es una ciudad de Rusia que está a 350 kilómetros de Moscú básicamente y esto está lleno de carreteras y líneas férreas. Así que esto por supuesto que afecta de gran manera a Rusia. Hemos visto pues que hay un gran daño ¿verdad? Gracias a estos drones ucranianos lo hemos visto en todos lados. Aparentemente no hay bajas pero los servicios de emergencia estuvieron trabajando pues en el territorio para ver qué era lo que estaba sucediendo pero ya sabemos que fue un incendio provocado por un misil ucraniano. Recordemos que cada vez que pasa cualquier asunto incendiario entonces se le culpa a Ucrania pero no solamente es por drones que son lanzados de Ucrania sino que a veces son también drones que podrían ser lanzados desde el mismo desde la misma Rusia desde el mismo territorio de Rusia así que lo que estamos viendo es que básicamente esto es un avance más porque es un objetivo militar y en este momento lo ha dicho incluso el gobernador ¿verdad? de este lugar de que esto está afectando bastante porque de ahí se saca la gasolina también y el petróleo que se le da a ciertos a ciertas naves rusas. El drone entonces dañó el depósito de petróleo en Rusia así lo dijo el gobernador básicamente el depósito de petróleo en el suroeste de Rusia se dañó por un drone ucraniano esto fue a primera hora del día de hoy hay un gran incendio en tanques de combustible parece que lo pudieron extinguir sin víctimas pero estamos hablando que hay un conflicto transforonterizo entre Ucrania y Rusia y estas cosas cada vez están aumentando más no se cree que van a parar esto sino que se cree señores que a partir de hoy y durante estos seis próximos días vamos a ver una de las contraofensivas más grandes más potentes y más destructoras de parte de Ucrania una vez que le hayan dicho que tienen que agarrar y tomar Crimea tienen que sacar a los buques rusos del Mar Negro y tienen que realizar ataques incluso a Moscú por supuesto se cree que viene un ataque con misiles de crucero hasta la capital rusa y por supuesto esta operación no ha sido verificada todavía pero parece que la posibilidad es que esto se esté dando en esta semana en lo que fue el depósito por supuesto un depósito destruido de manera deliberadamente se va a seguir dando más sigue el uso de drones en particular se ha vuelto cada vez más frecuente y en este momento dicen que habría que en Rusia ya han realizado una especie de fábrica para construir drones iraníes no sabemos muy bien la información si es correcta pero por supuesto que apenas se sepa dónde queda eso será un objetivo militar díganos usted qué opina déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal